Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las mejoras tochas Por fin nos ponen contenido de calidad y creo que esta ocasión Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpod.com es tu página Lo vale, he estado viendo, pues antes de hacérmelas he estado viendo a Cacho He visto que las de pase eran las mejor Y me he hecho 30 mejoras de pase, las cuales vamos a abrir ahora mismo para todos ustedes Ya sabéis que en los directos que hagamos, que vais a tener el enlace en la descripción Vais a ver que hago muchas más Así que ya sabéis, dejad un like, seguidme en Twitch que está ahí abajo Y antes de empezar, pues os quiero enseñar, pues mira, este camisetón chicos Que es preciosa, de la Juve, me encanta, muy bonita Lo tenéis en Futbolufo chicos, que lo tenéis en la descripción Luego tenemos la del Venecia, que tengo la equipación negra La enseñé en un vídeo, pero esta es que es bonita Muy bonita, es muy rara, pero es muy bonita El escudo me encanta Está muy, 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 muy guapa esta camisa Bueno, es que lleva... Lleva, ya decía yo, se ve raro el escudo chicos Pero es que viene protegido para que lo veáis Madre mía Mirad que escudito más bonito Así que esta equipación muy bonita, fijaos, que lleva la protección Y luego tenemos esta Que yo no soy de camisetas blancas Quizás por ser del Barça, pero esta camiseta es preciosa chicos Me encanta Todo en la descripción, futbolufo.com Con el código PUMUSCO nos hacen un 10% de descuento Así que... Calité Bueno chicos, vamos al lío La pena es que no nos han puesto ningún SBC Me he hecho a Beckham Y bueno, pues... No voy a poder entregar en ningún sitio Empezamos con Ilicic 84 de media, no está mal Lo único positivo que veo es que solo viene un jugador dentro, ¿vale? Para mí es positivo Y diréis, no PUMUS, no es positivo En realidad no Pero en este caso, que no puedo entregar en ningún sitio Para mí sí, porque solo descartaría uno por solo Así que bueno, mis paranoias mentales Pero bueno, va Este es Eriksen Sí, claro, es que todos van a tener 82 de pase o más Increíble Vale, Eriksen lo salvamos No Bueno, el primer descartado chicos Pues ahí está Seguimos Vamos a abrir otro Panel esta vez Marruecos Ah, TJ No sé si tendrá 82 de pase o más Hakimi Pues estaría bien, ¿eh? Hakimi si sale Porque lo tengo transferible por lo menos para venderlo Es de los que se vende bien Vale, Zijek A ver Con que lo descarte Pues son mil monedas O sea, no está nada mal Venga, a ver este Algún caminante chicos Este Uy, portugués Moutinho puede ser Digo yo Rubén Neves Bueno, más o menos El primo de Moutinho El primo de Moutinho El número 3 Pumus Venga, va No estoy en directo Ha parecido que estoy leyendo directo ¡Oh! Bueno, Jumel Vale Bien, bien Me gusta Me gusta Bien, bien Bien, bien Bien, bien No lo tengo A ver No vale para nada Pero Porque no lo han subido el ritmo Pero oye Para los adidas que me han salido Me ha salido uno o dos No está nada mal Venga, va El número 4 ahora chicos Vale, tenemos Jugador Adidas Numbers Up Otro panel Thomas Party Su efecto es 100 Anti-baby, ¿no? La Ant-baby Vale, Thomas Party Lo salvamos Bien Todo lo vayamos salvando Bien Si sale Numbers Up Bien Cositas, cositas chicos Venga, va, 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 va Comportate Ea Caminantes Queremos caminantes Francés DMC O Fekir Vaya sanción De 3 partidos Que le han metido A Fekir Madre mía Yo creo que Que bueno Han dicho los de la UEFA Como han puesto El Que era El RTTK Pues han dicho Pues que no juegue Porque nos está destruyendo Los equipos Porque macho No entiendo No entiendo No sé que hizo Pero 3 partidos Tú Bueno, sí Que los pulsaron Vaya Pero Uy, Carlos Soler Debe ser de los más flojitos Carlos Soler Por media Bueno Bueno, bueno Va, va El número 3 Que antes nos ha dado suerte Y nos ha traído a Hummels Adidas Madre mía Panel, chicos No hay Tampoco Forsberg Madre mía Otro de los flojitos Este 81 también Este como Carlos Soler 81 de media También descartamos Bueno, bueno, bueno Venga, va Estamos confiantes El número 5 Vale, el número 5 El número 5 No trae nada ¿Eh? ¿Quién es este? Portugués Rubén Neves Rubén Neves Este ya Pal palco Venga, va Que te hemos guardado antes O te hemos descartado Pues otra vez No pasa nada El número El último Venga, el último, chicos Si ahora es el último Hace aquí el gesto este Ahora vuelve a salir, ¿no? No se muere Sí, sale ese bug Sale el bug, chicos Pero no Esto Pero bueno Eriksen Se están repitiendo los mismos Las medias bajitas Se están repitiendo Las medias bajitas Eriksen Pues nada Ya sabemos lo que tenemos que descartar Me he hecho esto Es que he visto a Cacho Que le han salido cosas O sea, le han salido cosas Por favor Panel Vale España MC Coque Bueno Vale, vale, vale Coque Bien, bien, bien Podría haber sido Miguel Merino Podría haber sido Canales Pues me ha quedado Dubitativo Venga, va El número 3 Venga, el número 3 Que es el de la suerte El del Tito Pero no, tío No trae suerte Forsberg otra vez Uy, Forsberg Neves Se están repitiendo mucho Forsberg Forsberg Y Neves Rubén Neves Venga, este mismo A los random Quedan 16 Hola, hola, hola Tú, tú, tú Bueno, Odega Este por lo menos No ha salido Esperaba más, eh Chicos Los estoy viendo Pero esperaba algo más Algo más Venga, otra El número 3 No sé por qué Vamos a ser El 3 Y ya no está dando nada Ala, ala, ala Tú, 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 tú No, no, no Carlos Soler Carlos Soler Bueno, ya sabemos Los repetidos Que van a ser Carlos Soler Neves Forsberg Y Odega Los de menos media Pues los que más van a salir El número 4 Vale, perfecto Yo te lo abro, tío Venga, vámonos Panel Inglés Extremo izquierdo Jack Grealish 83 de pase Grealish Bueno, bueno Venga, un 84 Salvamos Bien Todo lo que salvemos Bien Ole A ver Uy, que he hecho Que hace El 2 El 2, vale Perfecto Era el 2 Cuando quieras te abres Tú a lo tuyo No hay problema Vale, chicos Se ha desbugueado No se ha abierto, eh Creía que se habría abierto Pero no Se ha quedado bugueado Y ahora Vale, panel Tomas party Tomas party El pesado Pues muy bien Tomas Pues muy bien Lo tomas o lo dejas Pero bueno Venga, vamos a abrir la 1 Y ya está, tío Porque si no esto Esto no me está gustando Hummels Y poco más Vacío Vacío Espectacular Neves Si es que ya ha salido Si es que está saliendo Todo el rato lo mismo Ya, chicos Ya está Ya está Ya estoy de capa caída Ya no tengo emoción Ya no tengo ilusión Francés MCO Fekir Hay que descartar A Fekir Ya lo tengo Complicado Complicado Complicado, chicos Mira, va El 4, tío Vamos Dame algo, tío Panel Inglés Grillish Bueno Pues nada Otro que se va al palco Un if No sé Algo, algo, tío Algo de 82 de espacio Más Tío No Madre mía Qué malas Qué malas Qué malas Qué malas Qué son Muy malas Chicos Son castañotes Son castaña Castaña Estas mejoras Qué malas Qué mal Madre mía Forsberg Muy mal, eh Ni reiniciando el juego Por obligación Pero reiniciándolo Venga A ver este Panel Illicit También te va Para el palco Chicos Se va para el palco Illicit Descartamos Mal, mal, mal Estamos mal Estamos mal Chicos Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Bueno Los Chelsea Por lo menos Este no ha salido Muy malas, eh O sea Conclusión De estas mejoras Horribles Es que ni para paneles Que digas Variados Panel Illicit Es que encima Cuando sale un 84 Te sale O grillish O illicit Pues ya estaría Cero caminantes Solo un 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 Hummels Panel A ver Arthur Arriba Bueno Quedan cuatro Chicos A lo mejor Por el ansia De hacerme tantas Panel Inglés MCD Bueno Henderson Venga Esta Tres Quedan tres Quedan tres Chicos Panel Vamos Tadi Venga va Quedan dos Un Hummels Y fuera Un Hummels Y fuera Grilly Maravilloso Maravilloso Guardamos Y el último Chicos Caminante Chicos Uruguay Ahí está Luis Suárez Vámonos Bueno Pues un Hummels Y un Luis Suárez Y Escarilla Espectacular Venga Venga va Mucha suerte Tío Aunque parezca Que veo Yo no veo nada Eh Vale Guardado Chicos Vamos a hacer Predicción Que hace tiempo Que no hacemos Una predicción Finlandia Escocia Y luego Dinamarca Vale No es Dalglis Que hubiese sido Muy bueno Este No lo queremos No lo tenemos Bien Lo quiero Y no lo tengo Lo tengo Y no lo quiero Costa de Marfil Vacío Eh Croacia Croacia No es Bien Frodi Grande mi niño Camerún Olele Ola la Seda El Barça Es Lumi Yo Que ya Pues venga Del tirón No no Le doy yo Pues venga Muchísima suerte Y vamos Conto y Gonardo Ronaldo Nazario De Lima Ronaldo Nazario Nazario Dicho Nazario Como está hoy Esto no Bueno De todo Nazario GG eh GG GG